Qué tal a todos mis queridos señores de mis canales de YouTube, para todos los que somos ferroaficionados, para mi canal Ramaneada Ferro Explorada, nos situamos acá en el puente del ferrocarril Midland, Ramal Puente Alsina Carué. Bueno, este puente que vemos, que cruza por debajo de acá de las vías del Sarmiento, que se dirige hacia la estación La Rica, y que este ramal también se dirige también, desde acá, también se dirige hacia la estación La Rica, este bueno, que ahí justamente se hacía en el empalm, el nudo de combinación, ambos ferro, ambas líneas. Bueno, acá abajo vemos las vías del Sarmiento, con las que comunican, con las que comunicaban el ramal Anderson, Plaza 11, Plaza 11, Plaza 11, vía Gorostiaga. Y bueno, este ramal que fue clausurado y levantado en la década de los 90, casi por el gobierno de Menem, digamos en lo que es el Sarmiento, y bueno, y este el Midland, este fue inaugurado en 1926, y levantado, y clausurado en 1977, y levantado, y levantada las vías en la década de los, entre 1980 y 1979. Seguimos. Acá seguimos recorriendo todo lo que es el terraplén, por todo lo que es la base levantada. Acá vemos que acá estaban todas las vías montadas. Bueno, para allá, miramos hacia Puente Alsina, y para allá, miramos hacia Carué. Bueno, y seguimos acá recorriendo todo lo que es la parte acá de la traza, de todos los restos que quedaron de acá de la vía, que este también era un ramal tanto de carga, como un ramal también de pasajeros también. Este, y bueno, y eso es todo señores. Este, si les gusta, este, suscríbanse a mi canal, y denle, y denle like. Este, saludos, desde el terraplén del ferrocarril Midland. Saludos.